Primera conclusión, hay una corriente profunda de cambio en la sociedad valenciana. Nosotros hace tiempo que dijimos que la mayoría social la había perdido el Partido Popular. Eso es así, en todas las encuestas publicadas o no publicadas, en todas aparece claramente que el Partido Popular ha perdido ya la confianza de la mayoría. Se trata sobre todo de que esa mayoría social se incorpore a un proyecto de cambio que lidera el Partido Socialista. Y se ha avanzado cuando ha habido más de 50.000 personas que han decidido sumarse. Es un camino irreversible y, en segundo lugar, una apuesta del Partido Socialista. Y creo que debe ser del conjunto de la sociedad de reconectar a los ciudadanos con la política. Y en eso el Partido Socialista ha sido innovador, ha sido atrevido, ha tenido capacidad de liderar este proceso que en ninguna otra parte de España se ha realizado. Y eso lo ligo con el tercer elemento, que el tercer elemento es que nos ha dado visibilidad a los ciudadanos valencianos y a la comunidad valenciana en España.